...habiendo visto que el cuerpo estaba frío y rígido... ...lo dejaron... ...y subieron a las cruces de los ladrones... ...dos alguaciles... ...les quebraron los brazos por encima y por debajo de los codos con sus martillos... ...gestas... ...daba gritos horribles... ...y le pegaron tres golpes sobre el pecho para acabarlo de matar... ...Dimas lanzó un gemido y expiró... ...siendo el primero de los mortales que volvió a ver a su Redentor... ...los verdugos dudaban todavía de la muerte de Jesús... ...de 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 la muerte de Jesús... ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.